Buf, y la madera, y la puta madera, bueno y también, y la madera y la redstone y el hierro, bueno madre mía, madre mía lo que acaba de pasar, me ha organizado putada del año, putada del año señores, todo el hierro y toda la redstone lo acabo de perder, la redstone que es el componente necesario, osea si al menos tuviera la redstone vale, el hierro es también bastante necesario, pero es que la redstone es lo mínimo que va a ir para empezar con la industria craft, de verdad que que se hubiera llevado por ejemplo el, no se, lapiz lazuli, me sopla la polla el lapiz lazuli ahora de verdad, pero que no, madre mía, estamos perdidos, vamos a tener que ir otra vez a minear para recogerle estos recursos que hemos perdido, y no tenemos madera, es que no tenemos madera ni para hacernos un cofre, como me venga otro troll de esos de mierda, de verdad, joder, estamos fatal, estamos fatal, lo pinta ahora esto que no vamos por ningún lado, de verdad, es muy problemático esto, deberíamos intentar repasar más o menos cualquier tipo de cosa que podamos hacer y tal, porque es que nos viene fatal, nos viene fatal ahora, todos los problemas que puedan ser, nos han venido ahora en estado puro, y tenemos aquí la colección completa, de verdad, no, no se que cojones, no se que cojones se queda esto vamos con muchos problemas, de verdad chicos, vamos con muchísimos problemas y no se como demonios solucionarlo, en primer lugar si voy a ponerme a fundir al team, voy a intentar, es que no se, por permanecer con la cantidad de inventario al menos lo máximo que pueda y todo fundido, por si acaso me tengo que hacer una armadura o tengo que hacer alguna aleación, rapidisimamente en fin, no, no se que demonios es esto, de verdad, no esto viene fatal, voy a recoger la casa y me voy a mudar, me voy a mudar de ahí, no de aquí, pero voy a intentar hacer una casa completamente nueva de verdad, me acaba de dar un pisotazo en los huevos, esto, el troll de mierda es que por qué demonios tenía que aparecer un jodido troll mira, ahí hay otro, ahí hay otro, me cago en la puta mucho cuidado, mucho cuidado con él espero, vete para el otro lado, no te vayas para aquí no te vayas para aquí, por el amor de Dios vete para el otro lado, venga vete a tomar por culo para el otro lado, un poco lejos, anda es que encima es de fuego encima está de fuego, no es de los normales está de fuego y en cuanto se encabrone me quema la casa bueno, lo que queda de casa, lo que queda de casa lógicamente vamos a ver, este se va para la derecha, luego se va para la izquierda me cago en la leche mira que me tienen preocupadísimos estos mobs, eh bueno, se está haciendo un poco de día, pero de verdad no podemos con ello, no podemos con ello hay un raid, no es un flam raid, pero es un raid mira, y aquí el ogro, puto ogro de mierda venga, vete, sí, sí, vete, vete y cuanto más lejos mejor anda, por favor es que es el hombre lobo a ver, a ver qué demonios hacemos yo necesito intentar salir un poco venga, a ver los hombres lobos lo que se caracterizan es por intentar tener una visión muchísimo más cercana a que cuando estás cerca o sea, lo mínimo que haces es intentar matarte espérate un momento vamos a encontrar la moneda e intentar matarle al... este, al... al bicho de los cojones este y venga, mientras tanto espera ah, vale, ha llegado el día y se ha... se ha matado sí, como es lógico, vamos cuando llega el día los hombres lobos se convierten en personas normales y también hay un bug con eso bastante gracioso si tú un hombre lobo mira, hostia, se ha despauneado y este se despaunea dime por favor que este de ahí se despaunea no se despaunea no se despaunea bueno, se despauneará solo o sea, se despaunea o... aunque es un modo de desaparecer muy misterioso o sea, los enemigos no despaunen estando tan cerca lo que pasa es que como era de día no tiene un método de despauneo así que no se quema ni sale volatilizado ni nada de nada supongo que porque da una recompensa... tiene probabilidad de dar una recompensa muy grande o... muy asequible, no sé no sé qué poj... bueno, qué collas que... o sea, qué pollas, qué cojones que está pasando pero... da igual en fin, esto es lo de menos a ver, un momento por aquí mientras tanto vamos por... bueno, vamos a intentar fertilizar todos los árboles mientras tanto vamos a... mira, un agujerito de estos de esa vía bueno, vamos a aprovechar esto porque precisamente como ya sabéis el Industria Craft nace de un árbol este es el dicho que hay el dicho, por supuesto, que yo puse en el directo del Industria Craft así que venga, mientras tanto pues lo que tenemos que hacer es por aquí, por casa a ver, venga, mientras tanto esto no nos da ni siquiera ni para el cofre o sea, no nos da para... ni un puto cofre, de verdad eh... chicos, pues nada, antes que nada voy a intentar ir exactamente a por una madera bueno, madera, qué cojones, tenemos aquí un montón de madera a ver, venga, mientras tanto pues vamos a intentar hacer algo un momento, que es que me he movido los cascotes así y ya no sé en qué posición, ya no sé si se está comentando esto muy alto o muy bajo, es el problema que tienen mis cascos el momento en el que los mueves un centímetro ya se te va toda la mierda pero a ver, venga, vamos a dejar las cosas más importantes en un cofre otra vez ahora va a venir un troll de día y me va a romper toda la casa tocatela polla venga, de verdad, que lo que ha pasado es que no tiene nombre me la ha organizado muy buena me la ha organizado de verdad muy buena y... me ha jodido mucho me ha jodido de verdad realmente muchísimo pero venga, venga, ya que estamos por aquí pues vamos a intentar comer nuestra última chuleta de... uff como última chuleta ya empezamos mal empezamos ya a ir mal bueno, tenemos patatas, tenemos zanahorias ya no hay ningún problema o sea, no sé por qué de todos modos me estoy poniendo tan melodramático pero... no... vamos a intentar prescindir de todo lo que sea posible en cuestión de diversidad de comida y tal y... espérate un momento vale, aquí no tenemos un grifo necesitamos un grifo para intentar extraer la salvia de este árbol por supuesto la madera ya sabemos de dónde sacarla o sea, tenemos una casa grifeada de madera perfectamente, de ahí sacamos todos los ingredientes a ver, venga, aquí hacemos un grifo o sea, como sabéis, se pueden mezclar incluso los tipos de madera como es más que lógico así que venga, con este tipo de madera pues vamos a intentar ir por... uff mira, una cebra hostias, que pena que no tenga una pokéball de verdad porque es que las cebras con las cebras lo que puedes hacer es atraparlas ya que es un mob que, bueno, las cebras es que es un... es uno de los mob más curiosos de todos porque te acercas y se asustan o sea, son muy asustadizas en este caso necesitamos para domarlas un caballo de... un tipo muy raro o sea, de... de tipo 4 bueno, esto es un lío de cojones o sea, no sé exactamente cómo criar caballos así que pondré una granja de caballos enorme de la hostia y enorme de la hostia me quiero referir a que sean, pues, como... 40 o por ahí y... alguno de ellos funcionará para... para intentar tener a esta... la cebra conmigo bueno, pues directamente os digo que con la cebra y con diversas cosas se pueden intentar hacer incluso... coño, incluso un caballo pegaso o sea, con una cebra pues de ahí sacamos... bueno, su hijo con un caballo de nivel 4 etcétera, etcétera y lo único que se hace ahí es le das una esencia extraña y se convierte en un pegaso un pegaso negro un pegaso blanco o un caballo hada bueno, como lo quieres poner eso, bueno según la esencia que le vayas dando y tal es la hostia o sea, tener un caballo pegaso que encima vuela la hostia rápido es un puntazo pero un puntazo enorme en cuestión de exploración en cuestión de todo excepto en cuestión de lag que me va a dar un lag en todo el mapa por cargar pero bueno, en fin al menos estoy agradecido de que sea lag de consola propia mía o lag de juego propio mío y que no sea lag en sí del este de... de un servidor o algo así que en ese caso sí que sería bastante más inestable me hubieran ya partido la cara hubiera ya perdido el modo hardcore y etcétera pero a ver, venga mientras estamos aquí por supuesto vamos a intentar pues... vamos a intentar craftear varias cosillas lo primero las escaleras antes que nada las escaleras bueno, como ya sabéis se craftean con 7 palos por supuesto no hace falta decir esto para la gente que no lo sepa y bueno ya con la actualización esta ya desde aquí hubo una actualización menos mal que me está me pillo bien antes las escaleras eran de 2 en 2 ahora de 3 en 3 un poquito... un poquito mejor vamos, cuando vas a craftearlas por... por cantidades medio industriales y venga mientras tanto recogemos todo esto y por supuesto las nuevas escaleras no van a ir en vano las nuevas escaleras van a ir para mi nueva base en medio del puto aire o sea, ya manda cojones ahora que venga un troll aéreo y... y venga si tiene huevos yo directamente tomo esta decisión porque ya estaba harto o sea, estoy harto que llevo bastante tiempo en el modo extremo ahora mismo y no he conseguido algo significativo se supone que he llegado bueno, yo he llegado personalmente a hacerme un survival en el Minecraft normal y he llegado hasta el Ender Dragon en un solo día en 5-4 horas en los mods lógicamente va a cambiar porque hay muchísima más química muchísimas más cosas muchísimas... bueno, muchísimo de todo pero en teoría si hubiéramos seguido un modelo de irnos directamente a una casa hecha de madera y luego irnos a la mina y luego subir irnos a la mina y subir tendríamos más recursos de los que necesitamos el problema está en que este tipo de exploración pues no viene genial lógicamente tampoco tendríamos el árbol de Raver entre otros y por supuesto me viene bien explorar el mundo no viene... bueno, no viene nunca más intentar explorar por aquí por supuesto aparte porque el tema este... bueno, todo el tema de que he estado recluido en medio de recluido en el anterior modo extremo y no voy a intentar... o sea, no voy a intentar lo mismo la misma estrategia voy a cambiar de estrategia una estrategia mucho más difícil que esta por supuesto lo fácil es quedarse la mina y quedar ahí hasta tener una full arbor de diamante o de lo que sea eso es lo fácil pero vamos a darle un toquecillo de dificultad y vamos a darle ese puntillo que ya pica o sea, ese punto que ya pica empieza a picar y empieza a tocar las narices pero bueno, venga mientras tanto pues venga estamos por aquí vamos a intentar apañar todo esto recogemos todo el dirt y una vez que lo tengamos todo recogido yo me centraría en una cosa intentar hacer la escalea de dirt o sea, directamente escalea de dirt vamos a poner dirt y luego después las escaleras y tal no vamos a gastarnos materiales en... bueno, materiales medianamente caros porque está claro que es como tirar las cosas a la basura o sea, técnicamente es tirar las cosas a la basura y según como llevamos esto ahora pues por ahora no puede tener más de un problema o sea, yo acentuaría esa parte porque es que de verdad es una putada pero a ver, venga mientras tanto pues venga vamos a intentar hacer aquí una torrecita de 9 9 calculado exactamente vale, perfecto pues nos bajamos para abajo la hostia es de 2 cuadros y medio significativa o sea, es bastante grande en caso de que nos caigamos por accidente y tal así que tenemos que tener ese punto también anotado o sea, no podemos tener muchos accidentes en esta zona ya sabéis pero venga aquí como veis pues vamos a intentar asentar como veis la paz otra vez de nuestra casa de nuevo lo vuelvo a decir porque es que de nuestra nueva casa por cierto ahí está el tema la palabra que quiero destacar pero nada la cosa está en que voy a intentar que esta base no sea ni destruida ni nada por supuesto yo quiero verlo cuando llegas todo esto al punto de tener incluso los reactores nucleares funcionando activos esto puede suponer una pata en los huevos porque cuando llega el tema nuclear aquí las centrales nucleares y explotan y os voy a cascar como explotan he cambiado la configuración para que exploten con el doble de potencia quiere decir que si ahí en la lejanía o en el bosque este del fondo o yo que sé aquí en el fondo o donde sea en esos árboles o incluso en el desierto si pongo una nuque y las hago explotar a lo mejor la explosión llega cerca de mi casa incluso quien sabe si podría reventar algún bloque de barro de mi casa por supuesto la radiación con todo es incluida el efecto de hacer la radiación es muy penetrante o sea muy penetrante y de momento nos tendría a todos matados por radiación con un montón de daño y a saber como demonios nos podíamos librar de esa radiación en fin vamos a tener cuidadito vamos a tener bastante cuidadito con el tema de industrial craft vamos a intentar controlar por supuesto las explosiones nucleares como cualquier otra cosa ¡Suscríbete al canal!